Hoy te invito a preparar el arroz con pollo que te hará triunfar, delicioso y fácil y así es como se hace Condimentamos el pollo con limón, pimentón, sal y pimienta Todos los ingredientes que usaré en esta receta lo puedes encontrar en catapool.com con entregas en toda Cuba Ahora doramos el pollo en la olla con un chorrito de aceite Retiramos y picamos pimiento rojo, cebolla y 4 dientes de ajo Esto también lo vamos a sofrir durante 5 minutos Agregamos más pimentón, puré de tomate y el arroz Removemos para que se integre bien antes de verter la cerveza y el caldo de pollo Puedes usar caldo de verduras, el que tengas a mano, si no solo usa agua Para levantar el sabor agregaremos comino y laurel y opcionalmente una pizca de colorante Rectifica el punto de sal, deja que rompa el borde, tapa pero no por completo Y cocina por 15 minutos a fuego medio bajo Al estar casi listo agrega guisantes, luego deja reposar unos 10 minuticos antes de servir Y ahora si podemos disfrutar de esta delicia que puedes acompañar con ensaladas y plátanos fritos No te lo puedes perder, esto lo tienes que probar ya mismo Por eso